Me sorprende la verdad, siempre lo digo, no sé por qué, pero no dejan de confiar en las propuestas que les hago. Con este señor que se me ha habido hablado, os puedo decir, siempre lo digo, me impone mucho. A mí me impone mucho porque es la típica persona de la que constantemente estás aprendiendo. Pepe, yo te puedo decir que a pesar de ser el número 20 jamás he aprendido tanto haciendo un libro como con esta novela. Para que os hagáis una idea, os pongo ejemplos. Cuando me pasé esa primera cosa, que bueno, pretendía ser un borrador de una novela. Recuerdo que tras leerlo me dijo, me escribió, me puso, aquí puede haber novela. Pero hay una cosa importantísima, léete los diálogos, pero léelos en voz alta. Y si a ti no te convencen, quiere decir que hay que cambiarlos. Bueno, pues deciros que tuve que cambiar casi todos los diálogos de la novela. También recuerdo, como me decía, una vez que el proyecto iba avanzando, este proyecto se teje hace dos años y medio, para os contaré de qué forma. Se teje hace dos años y medio. Conforme va avanzando la producción de la novela, conforme se van entregando los primeros ejemplares, conforme Pepe me va orientando y diciendo, esto a lo mejor puedes cambiarlo, esto tal. Yo recuerdo, por ejemplo, como él siempre me decía, tienes que dar al lector argumentos para que siempre vaya por delante del protagonista o de los protagonistas de la novela. Tiene que tener elementos de juicio para que si en un momento determinado ese protagonista se mete donde no debe, sea el lector el que diga, no, no, por ahí no vayas. Siempre hay que hacerlo, ¿no? Porque es la forma de crear esa tensión tan necesaria en trabajos de este tipo. Y, por supuesto, siendo la última, pero no por ello la menos importante, a Laura Falcó, persona que es grandísima amiga y con la que llevo ya trabajando en esta cosa de los libros desde hace, pues desde el año 2010, que se me ocurrió mandarle un mail, pues eso, planteando un proyecto que se llamaba Desafíosa de Historia, que posteriormente vio la luz. Con luego, después de terminar, creo que sí, había salido La maldición de los exploradores, estábamos clarificados.